Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Huelgas con mis sentimientos No me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Hace tiempo que me dejaste de querer Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Y no me gusta Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él No, no puedo esconder, no puedo esconder, yo no puedo sin él A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así